Abramovich, Stafusa, Carrizo, Musladini, Graziani, Melgar, Dijkstra, Tapia, Comas. Jorge Poncini, el técnico. Por su parte, y un Solboy de Rosario, lo hace con Scoponi, Pasualdo, Taylor, Giovannioli, Lyop, Bautasso, De Soti, Bianco, Zamora, Ciraolo, Rossi, el señor Solari, es el técnico de Neuls. Dijkstra el 9, cerca Tapia, va a comenzar Boca Neuls. Comienzo del partido, Dijkstra Tapia picando Graziani, avanza Boca, toca a la derecha. Está Fusa número 4, Abramovich el 3, marcando Ciraolo, pelota que va Carrizo, va girando y tocando otra vez, a la izquierda. Perdía por ahí, Musladini, tensión avanzando por el medio, la gente de Neuls no llegó de Soti con fuerza, la va sacando Abramovich, va girando, la lleva con pierna izquierda como ustedes ven. Ahora cambió toque y perdía, va girando Zamora a la derecha, hasta ahí nomás, va el número 2 que es Pasualdo, avanza Neuls, cambio, buscando a Ciraolo, no llegó Ciraolo, toque por encima, picando Tapia, avanza Boca, va Tapia, marcando por ahí Rossi, avanza ahora con Graziani, fue al piso, dice que sigue a la Molina, va luchando, otra vez Tapia, ante la marca del número 4 que es Giovagnoli. Viene ya al lateral, picando Melgar, toque fue al medio, va cubriendo pautazo número 6 en la espalda, pica de Soti a toda velocidad, saben de la velocidad de él, a ver si llega de Soti, fue al piso, nada, dice la Molina, no pasó nada. El empate favorece a Boca, claro está, picaba por ahí Tapia, dice que nos falta el juez, ponen todos fuertes, toque de Leopas y la Olo, va picando Zamora a la izquierda, va al pelotazo, Zamora a toda velocidad, valía esto, pero no llegó Zamora. ¡Salé, salé, salé, salé! Ese que ven ustedes es Tapusa sacando el lateral, buscando a Melgar que le devolvió complicado. ¡Salé, salé, salé, salé! Muchas zamoras se fue. ¡Salé, salé, salé, salé! Otra vez viene ya el lateral, en el camino está Lioff. La para el 4, saca fuerte, no quiso problemas, sale Taylor, otra vez de cabeza. ¡Salé, salé, salé, salé! A Melgar por encima, la mató bien con gran calidad. y la perdió ahora ahora Higuaín completando cubre yo, Bañoli, Sárez, Pautazo Pautazo tocando a la izquierda Rossi que luchaba ahí tienen ustedes a Rossi y Melgar nota que va hacia De Soti va llegando Basualdo a toda la ciudad también metió Basualdo había banderina en alto lo vio La Molina avanza otra vez Boca, Melgar Largo, picando Tapia sacando Scoponi y le alió obsolito el pedido de Ponzini para Melgar que toque más rápido porque lo están presionando bueno Horacio Ponzini es el técnico de Boca Capa no está no, no, Ponzini sale al Capa bueno, gracias cabezazo adentro a De Soti, llega, llega, llega De Soti, si le pega por encima De Soti se la desvió Gatti se la desvió Gatti por eso la sanción de La Molina en esta pelota hay que amagar tirar por arriba y hay que tocar por abajo pero claro uno lo ve tan fácil por arriba cuando queda mano a mano uno contra uno en consecuencia opta por esa jugada se perdió el gol Newble o la jugada más peligrosa que pudo concretar y que podía haber sido gol cero a cero a ver el toque Rossi, Liop Basualdo Zamora, dónde está Rossi, Liop cero a cero favorece Nules repito, eh Rossi, Liop parece Liop algo le dicen Rossi Rossi gol de Nules Rossi Nules uno boca cero Rossi un golazo un golazo porque pone la pelota por sobre la barrera al otro palo en dónde está ubicado el arquero pero aquí todavía van a una definición de media hora con este empate atención va llegando Zamora y luchando y ganando la pelota frente a Abramovich va al fondo al fondo Zamora adentro un taquito Ciraolo, eh le quedó atrás a Ciraolo la pelota él no pudo pegar el derechazo entonces la muy buena jugada de Zamora escapándole por afuera a Abramovich el pase él trata de enganchar de taco por atrás para poner la pelota en el otro palo de Gatti que de Bianco pica a Basualdo 1 a 0 ganando Nules saca Bianco lo deja ahora Basualdo se venía Rossi también trazó por encima falta, falta, falta y Higuaín ubicando a sus defensores está Basualdo para tomar ahí lucha con Higuaín subió Taylor Horacio exacto subió número 3 Taylor que lucha con Higuaín en alto viene el centro para el cabezazo al lado del palo Rossi otra pelota que podía haber sido gol estas son posibilidades que realmente en este caso Rossi pone como ven ustedes al lado del palo derecho de Gatti delgar al medio pero perdiendo casi con Ciraolo Higuaín que apoyó a la derecha a ver cómo se viene esta fusa a ver a quién tiene el medio tiene ahí a Graciani que engancha no pasó falta dice la Molina dice que no Taylor buena ubicación para Tapia ¿no? sí buena ubicación para Tapia realmente se ha puesto comas también muy cerca de la pelota generalmente Boca hace pasar por sobre la pelota a un hombre que puede ser delgar si no la toca y alguien que le pegue después bueno están los los zurdos y hay otro esta fusa pero ya está muy lejos atrás y está Melgar para tocar o pasar Tapia comas Melgar pero no hay carrera ahí no Moladini también es atrás ahí Tapia se perfiló y atrás comas va Tapia Tapia el arquero buena dirección pero falta de violencia como para poder sorprender un arquero que estaba observando atentamente cómo venía el remate de Tapia desvía sobre el travesado otra vez viene va Comas ahora atención comas ubicadito ahí viene viene Comas 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 Garciani el arquero gol 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 hubo falta contra el arquero en el área chica cuando va a salir viene el córner salta hay contacto con el arquero tapia tapia Melgar ahora estilo de esquina a ver cómo lo hace Comas adentro otra vez primer palo está Melgar Higuaín también Muslavinia atrás viene el centro para el cabezazo gol gol Higuaín gol de Boca Higuaín llegó justo para el cabezazo Boca 1 Nulz 1 Higuaín Higuaín que se pone de afuera a esperar que venga el envío de tiro de esquina yo había advertido antes que Siraolo con sorpresa era quien lo marcaba y Siraolo se le pone en el camino tratando de que el jugador Higuaín no llegue al cabezazo sin embargo este se eleva cabeció y una vez que cabeció estaba adentro muy buen cabezazo y la igualdad para Boca Tapia 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 arrancando va a tocar adentro Melgar Melgar y Tapia 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 le pegó el rebote atención como se lo perdió el arquero otra vez y otra vez crecen en el rendimiento de ataque porque así como cuando Juve conquistó el gol después tuvo dos oportunidades ahora es Boca quien después del gol alcanza esta clarísima muy bien tapada por el arquero debe haber cambiado el ánimo de Boca va a Abramovich toque adentro Carrizo gira y cambia a la derecha Tapia que la mató tocó adentro esa pelota va a Comas no vale si valía se quedó Comas como mirando y aplaudiendo yo creo que en el otro costado aparecía Giovannioli habilitando bueno final de la primera etapa todavía no estamos sobre si si ahí está diciendo el juez ah un minuto más un minuto finalizará la primera etapa estamos uno a uno toca detalle de adentro a De Sotti Abasualdo gira toca a la derecha tiene De Sotti ahí otra vez De Sotti Zamora pisando Abramovich Comas están empatando Boca y Ñuls uno a uno yo le dije Gignoli uno a uno a Boca y Ñuls pelota que viene adentro buscando estaban Bianco y Zamora que llegaba atención ya no van Horacio cambios sin cambios Mauro dos equipos tanto en Boca como en Ñuls no hay variantes bueno vimos a De Sotti salir antes había recibido un golpe en la cabeza pero bueno seguramente ya estará recuperado si si fue un proyectil cuando ingresaba precisamente por el vestuario del árbitro no pudo un grupo de jugadores de Ñuls no pudo ingresar por donde lo hacen habitualmente los jugadores visitantes sacando Gatti largo esa pelota y en el cabecazo de Taylor toque de De Sotti Delgar que va cubriendo aplicando por ahí Tafusa Graciani picando Tapia sigue Tapia otra vez Tafusa levantando por el centro atención está Comas Comas la mató Comas hubo un rebote ahí quedó esa pelota va Tapia 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 dentro otra vez Tapia Tapia derechazo Tapia 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 toca dos y uno uno Tapia bueno fue una pared no llego me queda para el perfil derecho la engancho y le pego fuerte y me sale al ángulo no había podido dominar Comas en la jugada anterior la pelota queda por allí hasta que Tapia con decisión busca los últimos metros del área de Ñulsor Bois queda perfilado con más facilidad para pegar con derecha toma la pelota al aire con un derechazo violento le incrusta prácticamente el balón en el arco a escopón Cusa cuando a Comas se le escapa a Comas a Pautazo lo marca a Pautazo se quedó solito Higuaín la mitad del campo viene de Comas Cusa va para el centro ahí vino centro bueno creo que fue una jugada de córner un centro de esta fusa la fui a buscar creo que fue una linda paloma fue una pelota que Higuaín no fue a buscar al córner tocada hacia atrás para esta fusa le pega el centro en Comas y Graciani yendo a la encuentro del balón otra vez con un cabezazo que le da realmente violencia al traslado de la pelota a una gran velocidad deja a un arquero prácticamente sin defensa Comas Tapia Comas y se va a preparar Genaro en boca ¿qué pasó? mira lo que tengo entendido que se acercó el asistente deportivo y le dijo que estaba con un poco de frío Gatti tenía mucho de frío como teniendo un estado gripal ¿no? las palabras textuales del comisario deportivo está bien vamos a averiguar a ver si estaba en un estado gripal o no Gatti ¿no? ¿cómo no? porque es un poco extraño ahí está Gatti hablando Condoré si sale sale si, si dice que no va más Gatti ahí está Genaro atención va llegando Desotti atención Desotti 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 solo está Zamora Desotti engancha para la zurda adentro Ciraolo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Niul Ciraolo alcanzó a tocar Boca 3 Niul 2 Ciraolo muy buena maniobra de Desotti mal parada la defensa de Boca Desotti engancha hacia adentro toca suavemente Ciraolo no llegaba se arroja con los pies hacia adelante pelea la pelota con Gatti y esta lentamente sale impulsada para alcanzar el fondo del arco y va Gatti a ver está cebrado la transformación aquí del banco de Boca Hugo Orlando Gatti está cebrado por eso por esto el cambio ya ingresó Genaro buscando a Rossi ahora un ladini que ponía fuerte buscando a la tapia ahí está el pibe que ahora de Bianco pasó Aldo perdió casi con Graciani perdió Melgar buscando adentro va distra va enfrenta pautazo distra va escapando llega miró frena engancha toca adentro y despeje de Basualdo ahí quedó el rebate y el tercero de Boca Graciani Boca 4 News 2 Graciani fue una jugada un rebote donde le pegué de primera y creo que no pudo llegar a contener Scoponi una pelota que pelea distra en la izquierda viene hacia atrás Graciani de aire le pega como viene y la ubica abajo cuando parecía que Scoponi alcanzaba a manotearla para sacarla pero no puede impedir que la pelota llegue al fondo del arco muy cerca de su poste izquierdo violentísimo el remate de Graciani que desde afuera del área alcanza a ubicar la pelota junto al palo izquierdo de Scoponi salía Basualdo con Rossi toque de Carrizo adentro toque de Comas buscando a Tapia Tapia que levanta la cabeza fue con tranquilidad Boca ahora Tapia adentro tiene Graciani devolución Comas Comas adentro Graciani Graciani el rebote Tapia el arquero venía el quinto de Tapia si Boca gana en todos lados ganan su defensa ganan su ataque ganan el marcador aquí lo demuestran enganchan dos veces la pelota y ese Scoponi quien debe tragar un Roja un Roja para Zamora ya le venía hablando el piso estaba Belgar un codazo que le aplicó a Higuaín cuando fue a perder una pelota había ganado el hombre de Boca y luego le aplica el codazo el número 9 de Neuls se van entonces Basualdo y Pautazo ¿verdad? exacto marcando la punta recapitulamos ¿va? vamos a ver cómo se paran ahora está bien y en Boca se va a ir Dijkstra va a ingresar con el número 15 Tesone vale el número 11 adentro esa pelota viene el despeje Taylor va subiendo Carrizo Tapia Tomas va picando solito Tesone Tomas Tomas y Tesone Tomas y Tesone espera Tomas ahora apunta ahora otra vez engancha va Tomas Tomas se demoró demasiado ¿no? claro él quiso hacer el gol evidentemente ¿no? porque nos pasó la pelota e insistió en una maniobra individual bien realizada pero de todas maneras muy limitada por la presencia de los adversarios otra vez Leó para Ñuls corto buscando a Rossi está Tesone luchando enfrente a Taylor le ganó Taylor se la llevó con más experiencia toca le dio para adentro Rossi ificando otra vez Bianco Ciraolo de primera Bianco es buena llega Bianco Genaro tapando ahora Abramovich